así que bienvenidos a un vídeo más acá en la fiesta de de lo que es el cumpleaños de del pastor acá y ya que el día de mañana vamos a estar bien guapo ya tienes lista la ropa para mañana hasta la ley ni te vas a conocer tu peinadito que te haces bueno este estamos aquí entonces aquí atrás de la casa de los pastores ya que pues estamos muy alegres porque por fin se terminó este proyecto gracias amigos ahí por el apoyo que ustedes han brindado a esta familia y empezó a buscarme algo de retiradito porque la otra vez enfoque muy de cerca y pero los vídeos no sirvieron porque a veces cuando se está ahí esperando carne como que como que son rechazados los vídeos entonces pero ahí está la hermana minga hasta la hija de la pastoria esta flor y también hola amigos pues aquí estamos preparando para hacer una comidita verdad de la de la cabeza del marranito vamos a sacar la chanfaina y aquí está miren bien picadito salió bastante y mira todo lo que salió todo lo que salió salió bastante como era grande el coche por eso bien que lleva bastante bastante trabajo ay sí bastante yo estaba viendo que hay que desmenuzar como le damos y hay que conocerla primero ya de ahí está indicando toda la carnita que tiene ahí y después qué condimento le echas pues lleva a pepita algunos le echamos yo al menos cuando yo he hecho le he hecho pepita, pepitoria, chile guac, chile pas, achote y para espesar bien se le echa arroz así ha remojado o sea francés ajá y tomatillo así asado y listo para vender chile dulce todo eso lleva ahí sale bien rico de hecho a mí me gusta cuando hay personas que lo venden más pasan en las casas ofreciendo sí y como se vende eso por medio de la medida así por cucharoncitos así algo grandecito cinco que sale la medida de cinco el cucharón pero con un cucharón comen hasta dos ah sí porque va con recadito y todo eso imagínense de aquí al vender eso sale bastante pero como no es para vender no que es para comer si nada pues esto va a ser para para bueno eso hoy creo que queda listo ya ahorita lo vamos a poner en el juego ya ya muy bueno ya ya va a estar listo ya que alicuamos todo lo que lleva ya el día de mañana pues decía aquí la gracias decía acá la pastora que el almuerzo van a ser tamalitos si, incluso por ahí andan meneando unas la masa y el recado y yo aquí estoy apoyándoles a ellas y Mari está meneando ahí con la otra muchachona el recado buenas tardes hola amigos aquí miren haciendo el el recado para 500 tamales 500 van a ser ya que si va a haber bastante más va a haber en bendición aquí nos estamos turneando un rato cada uno porque si quema a comer que si tenemos a nene estamos algo palidita aquí nos saca el color el color y el calor si este no pero la alegría de uno a Mari es que hay así no sé comida verdad porque o sea que no es no es nada pequeño lo que se está celebrando nada más que es una casa y a la vez pues va a ser el regalo que recibirá el pastor en el día de su cumpleaños yo creo que usted va a la iglesia del pastor de acá va ya que aquí hay un miembro de la iglesia del hermano Luis y qué bueno que está aquí apoyando porque los pastores también necesitan el apoyo de sus miembros se parecen o no yo creo que se parecen más a la flor y así dicen que se parecen más a la flor y entonces pues gracias doña chely se llama pero su nombre es no hay al otro lado también está la hermana milagros también que también perseveran la iglesia del pastor Luis y qué bueno que hayan venido a apoyarle porque como quien dice esto es ya lo último de esta gran bendición que Dios le ha dado a él o sea que ahorita se juntaron las tres primas pero mírennos a las dos nos parecemos nos parecemos como se parecen como que fueran hermanas solo yo y ella o sea que donde la han visto allá o sea que la han visto allá incluso mi yerno una vez dice que la miró allá que venía en bicicleta dice que le decía ay suegra dice que cuando le miró la cara pero qué raro si mi suegra no ha montado bicicleta dice que de verdad Florio ahorita que dice eso yo nunca le he visto un ciclo a usted pero puedo pero yo digo que el día que la miren una bicicleta se va a quebrar no ya estoy no no tanto yo digo que todo se le van a carriendo no voy a estar ensayando ya porque incluso quiero conseguir algo ahí porque ya para venirme ya no me cuesta mucho Nayeli le estoy pidiendo ahorita la bicicleta para ensayar ahí para aprender un poquito más para bajar de peso de verlo para hacer ejercicio de veras no si pero si puedo ya como 10 años tal vez que ya no he montado bicicleta pero ahora ya agarré la bicicleta de Nayeli y si puedo todavía no he perdido a la práctica o sea que no todavía no o sea que la necesidad si porque la verdad la boliga si tengo necesidad de eso verdad pero por eso estoy ensayando otra vez de nuevo no yo lo que digo como se va a ver cuando venga a visitar algún día me va a ver ya va a ver se va a admirar y para perder de peso dijo la prima ahí cuando me vengo de la casa para que Pablo deje de castigar a la Mari también no quiere no mira que un día le compuse la bicicleta una bicicleta que ha tenido mal anda pues dos vueltas di hoy me dijo ya no me dijo pero esa bicicleta no sirve ajá si es cierto y le ayudo a mi hermana no está bueno ¿por qué? no tiene velocidad el timoncito así chiquitito ay yo siento que esto tiene como que manejando avión y di una vuelta ay Dios apenas el timoncito es que lo cortaron no tiene timon normal grande lo que le habían cortado y por eso es que yo así todavía puedo pero sí un día me fui en ciclo hasta la escuela pero no era ciclo pero en tu sueño o de verdad como no te miró dice mira no yo no me di cuenta tal vez no estaba no me prestaron una ciclo sí que fui a mi vueltaza no me habías contado que a mí no se pierde la práctica de eso o sea que ya puede ya puede que ya tenga tiempo fíjense que un día yo también dije voy a ir al cruz en bicicleta pero en la misma me puse a pensar que raro cuando voy a llegar dije yo en bicicleta y no hubiera aguantado me imagino solo en moto uno de aquí para allá hace como que unos 10 minutos como 5 en moto porque al menos yo caminé está retirado porque yo al menos caminando me hago más de media hora si caminando y es que la flor tiene un paso rápido hay una subida que era subida cuando yo subo y digerito ay yo siento que esto de aquí ya no lo aguanto pero ya subiendo la subida ya me voy rápido pero usted no maneja en la velocidad que maneja un betón don betón la pone en lo más suavecita que es coqueto así en las canitas hasta un brincadito agarra porque muy muy suave yo le digo don beti porque no usan la cuarta o en el quinto lo más duro le digo no a mí me gusta solo así no suavecita no suavecita no suavecita no suavecita va a andar volando pata aunque ahorita ya dijo que va a estar ahí borrándose el quinto para pensar en una sumotilla si a ver que dice Dios voy a estar haciendo mi aborrito porque si no hago así nunca voy a llegar a nada haga las que hace Levi mete monedas en una alcancilla ya cuando va a la mitad ni la termina llenar la quiebra no pero ya si tengo necesidad de eso y yo primero Dios voy a hacer la lucha pero para empezar con una bicicleta si para ya no caminar tanto ay Dios bueno cambiando de tema entonces ese apaste va a ser para 500 o van a ser más no 500 alcanza fíjate que de a pesar que el coche era grande solo dio 360 oh no salieron los 500 no salieron los 500 y era grande era grande el coche me imagino que los pedazos fueron bonitos también ah si no es así chiquitito no es así grandón no es si solo esos salieron y pues se va a comprar adicional verdad para que sean los 500 pero no se imaginaba que iba iba a ser de coche si es tamales y ahora gracias a Dios se le pudo donar este animalito y para eso va a ser y hasta chamfai nada ay y ahí están que haciendo chamfai videos y pues a todos los que estaban pendientes de esta terminación pues ya muy pronto van a ver todo esto terminado entregado y la gran celebración así que bendiciones y los esperamos en el siguiente video hasta luego hasta luego gracias